y bueno, qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal, donde yo hablo de básicamente de todo a estas alturas, donde hago un show en vivo los lunes y platicamos, nos damos cariño y amor, donde días como hoy les traigo un pequeño mensaje de Ophelia para su salud y bienestar. Voy al gran. Creo que a esta altura no hace falta presentarles a ustedes lo que es el coronavirus, pero como hay gente que a veces llega a estos videos y no tienen la más mínima idea de qué está pasando, como también hay gente que va a llegar a este video en el año 2022 y se va a preguntar de qué habla. Hey, no mucha gente recuerda lo que era el MERS, el coronavirus, también conocido como la enfermedad del coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, también conocido como el COVID 19. Se detectó por primera vez durante la epidemia de Wuhan del 2019. Básicamente es algo que se manifiesta como muy similar a esto de lo que es el tener una gripe o pasar por influenza, pero como sea, te puede producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis, choque séptico y tiene un para lo que es las tasas que se manejan con este tipo de virus, alto índice de mortandad. Lo más importante es que a fecha de grabación de este video, el 12 de marzo del 2020 no hay cura para tratar al coronavirus. Por consecuencia, la gente ahorita en este momento está pasando por un sinfín de pánico de cómo hago yo para prevenir el que me dé el coronavirus. Y justo el motivo por el cual hago este video es porque encontré un modo en el cual desde casa con nuestras computadoras podemos colaborar para que los científicos que están trabajando curas y vacunas reales, pues lo puedan hacer más rápido. ¿Cómo? Pues con un pequeño programita que les dejo el enlace aquí en la descripción del video automáticamente nuestra computadora se suma a una red de computadoras que están haciendo simulaciones para los cálculos, para trabajar la cura del coronavirus. Porque si bien si ahorita ponemos las noticias o buscamos en Google o nos informamos en Twitter, lo que sea que signifiquen esas palabras informarme en Twitter, seguramente nos vamos a topar con el dónde se están dando casos del coronavirus, dónde se proyecta que se van a dar casos del coronavirus y todas las otras cosas raras que suceden cuando un tema sea el que sea se vuelve viral. Buscando ayer él y qué está haciendo la comunidad científica alrededor del tema del coronavirus, me topé con una pequeña página escondida en una sección no tan masiva en Reddit donde están discutiendo cómo se puede hacer uso de la computación distribuida para simular las proteínas que podrían ser parte de las curas del coronavirus. ¿Qué? 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 O sea, cómo? Créanlo, no. Aunque hayan sido unos escasos tres meses desde que se detectó el coronavirus en Wuhan, ya hay un buen de proyectos y propuestas e ideas para curar el coronavirus. Y ojo, no me estoy refiriendo a estas personas que andan por ahí diciendo que todo lo que tienes que hacer es tomar agua cada 15 minutos y que con eso vas a estar re bien. De hecho, hay más de 30 fármacos en propuesta y algunas vacunas. Ya vi cómo se van a poner los antivacunas con eso, pero como sea, son justo eso. Propuestas, propuestas que luego se deben de poner a prueba en seres humanos. Pero si algo ahí con esto del método de darle algo a una persona y luego quedarse viendo así de murió, 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 por el cual muchos científicos están buscando por una base que sea universalmente aplicable y pues que en últimas ojalá no quite vidas de seres humanos en esto, el proceso de la experimentación de su sodichakura y entra ahí la computación distribuida. En caso de que ustedes no lo sepan, cuando los biólogos moleculares o los doctores que trabajan en esto de la síntesis de nuevos fármacos, trabajan nuevas ideas por esto de su proceso, de cómo las componen, por así decirlo, crean estas largas cadenas que técnicamente los doctores, biólogos o experimentadores esperan que contengan todo lo que se necesita para llevar su labor en contra del virus o de lo que sea que vaya a ser esa nueva proteína que acaban de diseñar. Yo sé que estoy simplificando con poquito, pero como sea en el momento que entra en contacto con algún cuerpo, digamos cuando literal ya se pone en uso, cuando tiene interacciones con químicos del medio ambiente, estas cadenotas de proteínas tienden a doblar. Si tú eres un muy buen diseñador de nuevas proteínas, de estas que se van a usar en la medicina de ahora en adelante, tú las diseñas pensando y sabiendo que se van a doblar de nuevo. Yo sé que estoy simplificando y en algunos casos ese doblez podría técnicamente achichorranar todo el proceso y arruinar la proteína o simplemente por el hecho de que se mueve y se apichurra. Entonces como que ya no puedes predecir fácilmente el que van a hacer cuando por fin las pongas a trabajar. Capaz si la parte más importante de tu diseño está tapada por otro bracito o capaz si la combinación de segmento A con bracito B implica que ahora tiene propiedades nuevas. Todo eso hay que simularlo porque son tantas variables. Si nos ponemos a hacer pruebas en seres humanos para ver si una funciona y la otra no, nunca daríamos con la solución. Y para eso, pues estos científicos usan supercomputadoras, computadoras que están diseñadas para tomar una cantidad ridícula de datos y de pedidos, para luego internamente distribuir entre varias otras computadoras más pequeñas la cantidad de trabajo que se necesita para llegar a una solución que luego eventualmente será esa simulación. Y en un caso súper, súper bonito de esto de la computación distribuida, alguien un día dijo que ni siempre es de tener estas mil computadoras aquí en este búnker. Usamos las computadoras de la gente que está en la casa y nacen los proyectos de SETI at home, luego también de tono folding at home y también el proyecto Rosetta. Y bueno, otro par de ideas similares para que tú desde casa puedas prestar tu computadora para que científicos alrededor del mundo puedan hacer uso de tu procesador para mejorar su trabajo. El proyecto de Folding at Home en particular se volvió tan grande que hasta llegó a tener un cliente para el PlayStation de House tu consola prendida y esa solita iba calculando cosas para científicos alrededor del mundo. Pues ahora volviendo a ese hilo oscuro, me topé con que Folding at Home acaba de anunciar que le va a dedicar un buen de recursos de su proyecto para que se puedan hacer cálculos que ayuden a encontrar la cura del coronavirus. De paso, también nota al margen Rosetta también se suma a este esfuerzo, solamente que Rosetta hace uso solo del procesador de la compra, mientras que Folding como programa hace uso del procesador y de la tarjeta de video, lo cual quiere decir que puede hacer muchos más cálculos. Siento yo que puede ser entonces más poderoso de usar si ustedes quieren sumarse a esto. Y por eso hago este video, porque de qué se trata todo esto? Si tenemos una compu extra o si no nos importa dejar nuestra compu prendida de noche o si no les importa prestar su procesador de la compu que usan para trabajar normalmente, porque lo pueden configurar para que se active cuando no están haciendo mucho o nada, o sea, dejan el mouse ahí quieto y luego a los tantos segundos se activa y ahí se va. Pues entonces sería súper cool sumarnos a este proyecto y ayudar a estos científicos para que ojalá se acelere el proceso. Imagínense que es como minar Bitcoin, pero en este caso estamos minando vidas. Salvamos personas con solo dejar la compu prendida. Y entonces justo hago este video con un pequeño llamado de comunidad de vámonos, hacemos los brazos. Esto no tiene nada que ver, pero siempre y cuando la computadora esté prendida y usando el programa todo bien. Voy a dejar acá abajo en la descripción el web para que vayan y descarguen el cliente que tienen que instalar en su computadora. Les digo desde ya, con promesa de Ophelia, esto que descargarían si lo descargan de la página que dejo aquí en el enlace, es software muy seguro, de hecho es software de científicos. La probabilidad de que tenga algo malvado para hacer uso de marketing o algo así, pues está muy lejos de los intereses de la gente que desarrolla estos programas. Hágame caso, esto es un tema de ciencia. Una vez que descarguen el programa y lo instalen, él solito como que los va a llevar como por los pasos para que pueda comenzar a correr. Así que así que con que le den seguir, 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 seguir aceptado, solito va a comenzar a hacer cálculos y todo lo que tienen que hacer es dejar su compu ahí, pero lo pueden configurar para que usen más del CPU, menos del CPU o para que ustedes se unan a algún equipo. Y entonces de cierto modo farolear que su compu súper épica está haciendo un chingo de cálculos, que eso está bien, competir acá está chido, porque mientras más ayudemos, más vidas salvamos y ya dejarlo corriendo de fondo y saber que le estamos dando una mano a alguien. No más por dejarlo en dicho, es tan nuevo el que la gente de Folding se sume al proyecto, que ni siquiera han hecho cambios a su cliente o a su programita para que en el desplegable de a qué causa quiero apoyar, diga coronavirus. Todo lo que tiene que hacer es decir, le quiero apoyar causa en cualquiera. Y ya con eso, dice la gente de Folding at Home, esta ola inicial de proyectos se enfoca en comprender mejor cómo estos coronavirus interactúan con el receptor ACE2 humano requerido para la entrada viral en las células huésped humanas y cómo los investigadores podrían interferir con ellos a través de diseños de nuevos anticuerpos terapéuticos o moléculas pequeñas que podrían alterar su interacción. Dense una pasadita por el blog por si quieren leer a detalle todo lo que se va a hacer con sus ciclos de procesador. En fin, eso es todo. Es muy simple y no. Y justo por eso quería hacer este video que si quieren, ojalá le puedan compartir a alguien para que esa persona igual, no sé, a lo mejor se sume al proyecto y hagamos que la genquidama crezca mucho, mucho, mucho más. Si está procesando. Para todo lo demás, les dejo en la descripción un video que publicó Carla Rivera hablando de los mitos y las leyendas de todo aquello que se comparte en redes del coronavirus. Hay gente que leyó o escuchó que el coronavirus no funciona bajo calor, entonces literal se están apuntando secadores de cabello a las manos para tratar de asesinarlo. No funciona así. Y luego hay gente que al parecer se creyó la leyenda que tomando cloro podrías curarte del virus. Tampoco. En fin, chequense ese video que también tiene una cantidad de datos muy bonitos acerca de todo esto que la gente ya se está comunicando como dato hecho y realidad del cómo tratar el coronavirus. Y apoyemos a la gente científica que está tratando de encontrar una real solucional. Cómo salir de esta? Y nada, gente bonita, también démonos un poquito de auto, cariño y amor. Cuidémonos y apliquemos esto del sentido común para todo lo demás relacionado con el coronavirus o en general. En fin, entienden, han tenido historias raras con el tema del coronavirus. ¿Cómo se sienten con esto? ¿Ya lo tuvieron y ya se curaron? ¿Siguen sosteniendo la genquidama gente? Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!